El Distrito Naval Caribe informó que se mantiene monitoreando un fenómeno meteorológico que afectará el mar caribe nicaragüense, con vientos de 17 a 27 nudos y olas de 4 a 8 pies, acompañados con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, causando una visibilidad reducida a partir del 17 al 20 de junio, en las regiones autónomas de la costa caribe norte y sur. Por lo tanto, se les comunica que deben mantenerse atentos al seguimiento de este fenómeno, tomando en cuenta las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y proteger las embarcaciones. Recomendaron a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y, de ser necesario, trasladarse a puerto seguro. A los propietarios de embarcaciones y de transporte lacustre y fluvial se les pide cumplir con las medidas de seguridad durante navegaciones por los ríos y lagunas, debido a que aumentarán su caudal y traerán escombros de árboles y otros objetos.